sobre el trato digno a todos los grupos que nos conforman. Y en ese sentido se implementó y forma parte ya del Consejo Universitario una comisión estatutaria especial de género. También hemos otorgado el espacio de la mujer a colectivos feministas. Las escuchamos, las entendemos, pero sobre todo las atendemos. También en este año lanzamos por primera vez una convocatoria para favorecer a las madres universitarias estudiantes. Aquellas que tienen hijos menores de 12 años y que generalmente eran las últimas en reinscribirse y tener así un horario. Ahora ellas son las primeras que se reinscriben y las primeras que fijan su horario de acuerdo a la necesidad de crianza de sus pequeños. Más de 400 jóvenes universitarias gozan ahora de un horario que les permite estar mayor tiempo con sus hijos. Gracias. 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 Gracias.